Recordarles también que la corrupción nos afecta a todos. La corrupción hay que denunciarla. La corrupción afecta el desarrollo de los países. La corrupción que se da en las entidades públicas que piden dinero por agilizar. Oigan bien esto. Usted llega a la dictadura. Migración. Llega migración a la dictadura y te dicen necesito el pasaporte. Ok. Te lo damos en una semana. Pero si pagas 50 dólares te lo doy mañana o te lo doy en dos días. ¿Qué significa eso? Que tienen la posibilidad de darte el pasaporte en dos días. Pero que tenés que pagar. Cuando en realidad del presupuesto sale el dinero para que el servicio sea lo más ágil posible. ¿Qué ocurre? Diferenciarlo no es una preferencia. Es una desventaja porque no todo el mundo puede pagar esos 50 dólares por ponerle un número. Eso es corrupción. Y hay que denunciarlo. El funcionario que se ve obligado. Cuando le ponen entre la espada y la pared para cometer un acto ilícito. Su pena de perder su trabajo. Eso. Ese funcionario tiene que denunciarlo anónimamente. ¿Dónde? En el observatorio Opta.com. Esa es la ruta, el camino para que usted que está siendo parte de ese sistema nefasto, que carcome la institucionalidad y que depreda los recursos públicos. Usted tiene que denunciarlo a través del observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. conservatorioopta.com. Definitivamente la corrupción hay que, hay que combatirla, hay que denunciarla, hay que combatirla. Y hablando de corrupción, me había guardado este tema para hoy. Porque es impresionante como la dictadura, mientras tuvo una relación no buena, regular con la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal antes del 2018, utilizaba cualquier elemento para tratar de vender la idea de que la Iglesia respaldaba a Ortega y Murillo y a todos sus compinches y secuaces. Uno de esos elementos que sonó con mucha estridencia, con un tanto de algarabía y repercusión mediática, fue la construcción del Museo a San Juan Pablo II, el Papa que visitó en dos ocasiones nuestro país. Una en marzo de 1983 y la segunda, en marzo del 83, esta fotografía que está ahorita en pantalla, cuando fue vilipendiado, vulgariado, por los nefastos sandinistas que le gritaban queremos la paz y no lo dejaban oficiar la misa tranquilamente, febrero del 83, perdón, marzo del 83. Y la otra, ya en democracia, con doña Violeta, barrio de Chamorro en el poder, en febrero de 1996. Pues la dictadura, tratando de congraciarse con, además estaba vivo en este momento todavía el tristemente célebre ahora, Cardenal Miguel Lobando Ibravo, que era ya Cardenal Emérito, que había dejado de ser el arzobispo de Managua retirado. Pues entonces, en el año 2016 se construyó este museo, el Museo San Juan Pablo II. Y las fotografías que ustedes ven en pantalla son de las reliquias que estaban ahí. Usted era Ortega de Murillo y ahí estaba el tal Fortunatus Huachubo, el que era en ese entonces el nuncio apostólico que casi bailaba el gallo en Navajado, abrazando a Ortega, y que se sonreía y se solazaba, ¿verdad?, con los dictadores, porque es de esos sacerdotes, de esos obispos, que les encanta que el poder les sonría y ellos sonreírles al poder. Pues resulta, amigos y amigas, que este museo San Juan Pablo II ha desaparecido. Lo han desaparecido. ¿Y qué es lo que se ha construido en el sitio donde estaba el museo? Ahora, un centro cultural dedicado al compositor Tino López Guerra, que en realidad no es otra cosa más que un espacio donde el tenor frustrado Laureano Ortega va a pegar berridos haciendo el esfuerzo por cantar ópera y ese mismo espacio también es ocupado por la tal Camila Antonia Ortega Murillo para los desfiles de Nicaragua Diseña. Es decir, desaparecieron, oigan bien esto, desaparecieron el museo que fue construido ahí en el malecón que fue inaugurado el 14 de diciembre del 2016 con el objetivo supuesto de honrar al sumo pontífice que visitó en dos ocasiones, muy pocos papas, van dos veces a un mismo país. Nicaragua tuvo ese privilegio. Entonces, se inauguró, ahí estaban, entre otras cosas, doña Díky, le póngame la fotografía nuevamente, entre otras cosas estaban ahí la capilla para oración, galerías, jardines, una fuente luminosa, una réplica de la enramada que albergó al Papa en su primera visita en 1983. El museo también guardaba las reliquias y artículos que usó Juan Pablo II en sus visitas de marzo del 83 y febrero del 96. Se exhibían también ropas y toallas enviadas desde Roma por el Vaticano y que fueron usadas por el Papa Juan Pablo II para secar sus manos tras la misa oficiada en la plaza que aún hoy, con todo y todo, lleva su nombre, la plaza La Fe Juan Pablo II. También, en el museo, se guardaba la silla que ustedes estaban viendo en pantalla, la silla de madera que utilizó, elaborada por artesanos de Masaya, un podio de metal, una moneda acuñada, una biblia conmemorativa publicada por su visita por los tres países de Centroamérica y Venezuela, entregadas en aquel momento a aquel alcalde de Managua, Roberto Cedeño, además de eso, el pergamino con el decreto presidencial que dio a la plaza el nombre de Juan Pablo II, así también una marquesina usada en el altar mayor durante su misa. ¿Saben cuánto costó el edificio del museo y todo lo que estaba en, todo lo que encerraba en sí? 48 millones de Córdobas, es decir, más de un millón de dólares. A ver, desde que lo inauguraron, en realidad nunca estuvo abierto para el público. Nunca estuvo abierto para el público y cuando llegaron a abrir la puerta fue para desmantelarlo, destruirlo y construir un antro en donde Laureano Ortega berrea y donde la tal Camila Antonia exhibe sus espantosos diseños que se supone son modas. Ahora, ese nuevo, ese nuevo, el antro que está donde antes se encontraba el museo de Juan Pablo II, no se sabe cuánto costó. no está en el plan de inversión de la Alcaldía Sandinista de Managua ni en el año 2021, ni en el año 2022, ni en el año 2023, ni en el año 2024. No está. Entonces la pregunta, uno de los misterios es cuánto costó y de dónde salió la plata para construir el antro que sustituyó el museo Juan Pablo II. Ahora, obviamente que ese museo, de nuevo, lo hicieron y los que saben de esto, leía yo un artículo en el que alguien relacionado a la conferencia episcopal decía que hace cínica, tenía la esperanza de que el Papa Francisco se sintiese motivado a ir a Nicaragua para conocer ese museo dedicado a Juan Pablo II, uno de sus antecesores, en el trono o en el en el Vaticano. Pero era era Huachubo parece el que estaba en ese porque como no, Huachubo era de esos fortunatus Huachubo. Pongan por favor las imágenes de la Iglesia. No se acuerdan, doña Iglesia, si se acuerda, ustedes a lo mejor no. Huachubo es el que está a la orilla del cardenal Leopoldo Brenes. Este es Huachubo. El nuncio en ese momento, el nuncio papal que como les digo, le encantaba según pudo verlo siempre sonreírle al poder y que el poder le sonriera. Es más, yo me acuerdo que estábamos en 100% de noticias y se molestó muchísimo conmigo me dijeron. Cuando yo puse un video que lo he buscado y no lo encontré más porque tantas cosas que desaparecieron cuando se tomaron 100% de noticias. Un video donde él regañaba a los caribeños que estaban reclamando por la construcción del canal interoceánico. Miren, le voy a decir al Papa que ustedes no quieren el progreso. ¿Qué les parece? Ustedes no quieren el progreso. Yo le voy a decir al Papa entonces que ustedes están en contra del progreso y que son comunidades que son pobres y que esto les puede ayudar a desarrollarse y que están en contra del progreso. ¿Qué les parece? Ese era Huachubo y era Huachubo Fortunatus que desafortunadamente era más le pelaba más los dientes a la dictadura que a su trabajo como pastor el que estaba en ese puente tratando de hacer realidad el sueño de Asesínica de que el Papa Juan Pablo II de que el Papa Francisco llegara a Nicaragua a conocer el museo Juan Pablo II. Ahora la pregunta de todo esto es hay dos grandes cosas entonces acá. Uno desde el punto de vista público a ver y vuelvo a lo del Papa Francisco para que llegara a Nicaragua antes de seguir ese museo no se hizo entonces con el objetivo de reconocer a Juan Pablo II porque en el fondo lo odiaba la dictadura lo odiaron siempre a Juan Pablo II porque fue ese Papa polaco Karol a todos los que estaban gritando le queremos la paz que la primera que quieren la paz es la iglesia ahí y le dicen silencio ¿se acuerdan? eso les molestaba muchísimo les molestó muchísimo esa actitud del Papa además la reprimenda Ernesto Cardenal ahí bajando de la escalera del avión usted tiene que arreglar su situación con la iglesia eso les molestó muchísimo y aquí está el Papa llegando ahí reprime le dice o mejor dicho amonesta verbalmente a Ernesto Cardenal en público llegando al aeropuerto imagínense ustedes llegando al aeropuerto eso para los sandinistas por favor impensable ¿cómo es posible que a nuestro Ernesto Cardenal este Papa anticomunista venga y lo le llame la atención severamente en público? eso nunca se lo perdonaron y después que llega a Nicaragua con Doña Violeta en el poder y nuevamente refirió a la noche oscura del sandinismo indicando que la primera vez que había llegado a nuestro país Nicaragua vivía una noche oscura entonces ni Ortega ni Asesínica ni los sandinistas quisieron nunca a Juan Pablo II entonces el museo era más que nada tratando de congraciarse con la conferencia episcopal y tratando de enganchar al Papa Francisco para que se animara y ahí estaba Huachubu haciendo toda la fuerza para lograrlo si no no Huachubu Fortunatus Huachubu Huachubu hay quienes le dicen Huachubu Huachubu bueno como sea no no es eso lo más importante Fortunatus el nuncio Fortunatus era el que estaba terciando o ayudándole a Asesínica para lograr tal objetivo no se logró vino el 2018 y ya ustedes saben el resto de la historia obispos golpistas terroristas y todo lo demás y todo lo que ha pasado hasta la salida el destierro de Monseñor Álvarez el destierro de Monseñor Isidoro Mora los sacerdotes que han sido desnacionalizados también Monseñor Silvio José Báez antes de todo ello es verdad ya va a cumplir doña Isidro un año más de 5 años de haber sido el primer obispo en 2019 primero obispo que salió desterrado por la dictadura sin que lo hicieran como lo hicieron de manera tan obscena psicalíptica en lo último pero Monseñor Báez fue obligado a salir de Nicaragua porque la dictadura quería matarlo y el papá le dice no sabe qué véngase para acá entonces la dictadura nunca quiso a Juan Pablo II los dictadores los sandinistas nunca lo han querido entonces ese museo nunca fue para eso y como vino el 2018 decidieron ahora de manera silenciosa clandestina de manera subterránea oscura como siempre destruir el museo y construir un antro que tiene que ver Tino López Guerra con Laureano un músico nicaragüeno un cantautor nicaragüense Tino López Guerra igual que José Coronel Urtecho con la prensa es parte de esa intento de la dictadura de sobreponer una realidad a la realidad que todos conocemos y la que todos vivimos entonces aquí hay dos cosas uno cuánto costó de dónde salió qué empresa construyó porque por ejemplo el museo Juan Pablo II lo construyó la empresa Chávez y Chávez la constructora Chávez y Chávez Sociedad Anónima que es una constructora de las favoritas de las mimadas de Fidel Moreno esa empresa fue la que construyó el museo pues claro lógicamente que Chávez y Chávez y las otras a las que le dan las contrataciones tienen que ver directa e indirectamente con Fidel Moreno entonces la pregunta fue Chávez y Chávez la que destruyó el museo y la que construyó ahora el el antro donde Laureano lanza sus berridos y la Camila presenta sus esperpentos de diseño esa es una cosa cuánto costó cómo se hizo son de las empresas de Moreno esa es una cosa y lo segundo es dónde están las reliquias la indumentaria y todo lo que era del Papa Juan Pablo II que estaba en el museo y que ha sido desaparecido los tendrá el Cardenal Brenes no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos me dicen que le están en la catedral no lo sé yo no puedo decir eso yo no puedo afirmar con toda categoría que así es no lo sé pero no podría podría uno presumir que se trata de eso porque me adiquio en la olla asesínica no sé como como ustedes han visto y han escuchado que las relaciones con Leopoldo José con Polito son mejores que con el resto de los obispos pues a lo mejor sí le hicieron entrega de las reliquias ojalá y fuera así ¿verdad? porque si hay algo que debo reconocer yo es que Juan Pablo II tuvo la posición frontal en contra del comunismo y a los sandinistas le dijo en la cara lo que tenía que decirle y nunca nunca sacó de su corazón a Nicaragua hasta el punto que la visitó dos veces una en la noche oscura y otra ya en democracia sí señor ya va la otra con con Nuse por todos lados así que sí claro a ver él llegó de día en los 80 pero la misa fue de noche y era una cosa horrible horrible de los episodios más horribles y hay varios personajes que no están con la dictadura hoy hoy que en aquel entonces le gritaban también barbaridades al Papa Juan Pablo II eso no hay que no hay que olvidarlo verdad ni hay que soslayarlo tampoco ah que están ahora en contra de la dictadura sí pero le gritaron al Papa barbaridades y orquestaron acciones en contra del Papa ahí en esa plaza y fue en la plaza en la plaza de la revolución que estaba esa plaza de la revolución bueno la plaza 19 de julio que estaba en todo ese predio que después se convirtió en la piñata frente a la buca esa era una plaza ahí fue ese evento en donde el Papa tuvo que soportar tuvo que soportar a los comunistas andinistas que le interrumpían una y otra vez una y otra vez una y otra vez durante la mesa Luis Lacayo gracias por tu superchat estamos en jueves de redes superchat llamadas telefónicas ya vamos a abrir la llamada gracias Luis por tu superchat gracias a usted que nos va a enviar también superchat en lo que resta del programa entonces han desaparecido el museo ahora hay un antro en donde berrea con todas sus fuerzas el tenor frustrado Laureano y también la diseñadora de modas Camila Antonia o sea que los niños de papi y de mami ahora tienen otro localcito construido con fondos públicos sin duda alguna porque si es un centro cultural Tino López Guerra pues se supone que eso es para el público lo cierto es que el museo nunca lo abrieron nunca lo abrieron lo inauguraron y nunca lo abrieron al público pasó el tiempo como no llegó el papa Francisco que eso es lo que quería hacer cínica vino el 2018 y ahora ya no está desapareció y todo lo que había desapareció la noche oscura la noche oscura mientras el papa trataba de avanzar en la Eucaristía ahí está esto es ahí está la turba en vivo en directo y a todo color hay audio en esto un segundito a ver póngamelo por favor un segundito para que la gente se acuerde ahí está la turba divina en la máxima expresión gritándole al papa y lo interrumpían y lo interrumpían y lo interrumpían y lo interrumpían hasta que silencio la primera que quiere la paz es la iglesia vamos por la de la ciudad de Guatemala la humilidad del papa tenía como tema único la unidad de la iglesia solo en su un video de canal 12 pero si esas son las imágenes si realmente de aquel momento pues entonces señores amigos y amigas en resumen construyeron ese museo que costó 48 millones de Córdobas lo construyó una empresa ligada a Fidel Moreno lo hicieron para congraciarse con o para tratar de estar un poquito mejor en relación con la conferencia espicopal en el 2016 todavía en ese entonces el 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 anuncio era Fortunatus Huachubu o Huachubu que le sonreía muchísimo a los tiranos Ortega y Murillo y parecía y según lo que tengo entendido pretendía él complacer asesínica diciéndole al papa Francisco que allá en Nicaragua se había construido un museo el papa Juan Pablo II vaya eso eso para asesínica era un sueño porque se puede imaginar que hubiera logrado eso asesínica que llegara el papa Francisco en el 2016 cuando ella fue designada por Ortega para que fuera su fórmula presidencial o sea que todo estaba pensado tan pero tan milimétricamente tan cortadito a la medida ese era uno de los objetivos ese era uno de los objetivos pero no hace 40 años cuando el papa Juan Pablo II visitó por primera vez Nicaragua la junta de gobierno sandinista que presidía Daniel Ortega sacó su lado más oscuro contra el pontífice la primera la primera que quiere la paz es la iglesia era el inicio se da cuenta eso gracias siempre se da cuenta aplauso para doña Deike por favor se pone las pilas buscando ahí con la voz de José Cardoza en ese reporte gracias a Marcela Cisneros que nos dice saludos y bendiciones a su familia gracias Marcela bendiciones para vos y para tu familia también gracias a ustedes que nos han enviado superchat y a ustedes que nos van a a seguir enviando resumen sigo con el resumen entonces Fortunatus estaba haciéndole el puente a la dictadura no se logra eso viene el 2018 Ortega se encarga de señalar aquí está este otro video gracias porque es el mismo video pero en esta parte es donde este es Ocupa Ings esa parte donde estamos señor Bávez la madrugada si no estoy equivocado y si me equivoco por favor madrugada el 21 o 22 de marzo del año no si de marzo del 2013 ahí en el campamento Ocupa Ings llega este este delincuente Pedro Orozco con otros pandilleros de la juventud sandinista y Monseñor como ellos le estaban gritando queremos la paz Monseñor los agarró y los abofeteó en el sentido figurado la primera que quiere la paz es la iglesia dejen de decir eso les dejen de decir eso no 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 cállense con eso porque los conocí sabía que estaban tratando de manipular ese ese momento entonces Ortega en el 2018 ya señala la iglesia terrorista golpista estaban confabulados para para que nos leyeron la cartilla que eso es una de las cosas que más le dolió de parte de de Monseñor Rolando Álvarez a la dictadura y han destruido entonces un museo que nunca nunca estuvo a la disposición del público porque lo inauguraron y el pueblo nicaragüense no tuvo la posibilidad de entrar lo mandaron a destruir construyeron ese antro ahora que no se sabe cuánto costó ni quién lo construyó verdad y en qué parte del presupuesto estaba sí esa es la historia esa es la historia del secuestro porque estaba secuestrado al final el el museo doña de secuestrado todo en la pertenencia del papa Juan Pablo II de la del secuestro a la desaparición desaparecido eso fue lo que pasó hace unos meses atrás porque ahora fue y en aquel momento cuando presentaron el museo asesínica desparramándose en halagos a la iglesia católica cuando le decían aquí está usted comandante mire con con el papa no sé qué esa 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 velocidad falsa ese tratamiento almibarado con su voz empalagosa no y hipócrita eso eso fue parte de lo que en aquel momento presentaron así que les quería contar esto o les quería comentar esto porque sé que algunos ya lo hayan leído en los medios incluso café con voz publicó un reporte de voces en libertad porque aquí hay como les digo elementos importantes a resaltar entre ellos entre ellos ya vamos a ver ya vamos a ver el el barco que nos han enviado huele muy bien huele muy bien gracias a la gente de Nakatamal que vamos a hablar de esto para que ustedes vean pues como a gusto y antojo de los dictadores quien sabe donde están las pertenencias de las reliquias de las pertenencias pues ojalá 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 y las tenga alguien verdad que no sea la señora de los anillos alguien que no sea las cinco bollos alguien que no sea asesínica alguien que no sea esta rufiana que está amargada con abril hoy nuevamente no voy a ponerle hoy no se las pongo tranquilo hoy no se las pongo pero hoy nuevamente reitero que abril es el mes de la paz el mes de la esperanza y el mes de ta 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 ay 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 y el mes